Agente R Agente, tenemos una nueva misión No tengo interés en ningún tipo de misión Ya mi tiempo ha pasado Esta misión es diferente, agente Localiza el maletín Y no te arrepentirás No les garantizo absolutamente nada No te arrepentirás En el año 2016, YouTube se convirtió en el sistema de comunicación más utilizado del mundo Pero por falta de contenido cristiano Se llenó completamente No te arrepentirás ¡Gracias! Gracias.